Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar del test server y también de otras cosas, tipo noticias que he podido encontrar info. Primero que todo, te quiero dar un consejo súper súper bueno. Trata de dedicarle al menos un día de la semana a hacer algo que a ti te haga feliz, que te divierta. Cuando nosotros nos divertimos, soltamos todo el estrés, así que es importantísimo. A veces nos enfocamos en hacer cosas que a los demás les gusta y dejamos olvidados nuestras cosas bonitas. Saca un tiempo para ti y diviértete que de esa forma te vas a sentir súper bien. Vamos a comenzar el video de hoy, ojo con esto, con un sorteo. Son siete premios, siete premios, siete ganadores. ¿Cuándo se acaba este sorteo? Escucha bien, el 5 de julio. Creo que es miércoles 5 de julio, ¿sí? Así que tienes casi que una semana para participar. ¿Cómo vas a participar? Dejas un comentario y le vas a añadir tu ID, tu plataforma y tu liga. Trata de dejar las cosas bien para que luego el premio te llegue, ¿sí? Recuerda que esta arma funciona de la siguiente forma, ¿sí? Es un arma súper, súper chetada. Así que yo te haría el consejo que si te la ganas, tenla allí, disfrútala. Pero esto tiene pinta de quizás sea súper balanceada, ¿sí? Es de anclaje pesado, le va a servir que sea la Uyun, le va a servir también al Behemoth, ¿sí? A cualquier robot que tenga, al Seraph, a cualquier robot que tenga anclaje pesado. Así que está súper buena en cuestión de daño, ¿sí? Pero yo la consigo que está súper mal balanceada. Así que eso es una alerta de nerfeo supremo, ¿sí? Dejas esos datos y comienzas a participar. Ojo, en los comentarios del video, ¿sí? Vamos a hablar de este piloto que ya pude encontrar información. Trixie Hope está bugueada solamente en la interfase del juego. Cuando tú vas a jugar y la utilizas, sigue funcionando muy bien. Trata de ver el tiempo del módulo activo, ¿sí? Si te funciona el tiempo del módulo activo de sanación, es que Trixie Hope está funcionando bien. Hay gente que dice que está bugueada también en el juego. Así que te doy el consejo que si en tu cuenta está bugueada también en el juego, trata de enviar un ticket a soporte. Pero al parecer solamente es un bugueo visual dentro de la interfase, ¿sí? Déjame tu opinión acerca de eso. El PVE, el modo exterminio, ha sido temporalmente deshabilitado y al parecer estaba presentando una especie de bug que no dejaba completar las misiones. No estoy seguro de esa parte, pero sí que sí ha quedado deshabilitado durante unos días y han puesto habilitado una nueva escaramuza con las armas de corta distancia. Las que son de 150 metros, que yo he hecho videos los arpones. Yo creo que han hecho eso para que la gente se anime a utilizar esas armas, ¿sí? Son armas muy difíciles de utilizar y en esa escaramuza está Revenant, está Scorpion y está Lynx, que son los tres que mejor funcionan, ¿sí? También en Ravana funciona muy bien. Y también está el crisis con la Reaper, que es esta. Así que tienes chance de probar cómo funciona, ¿sí? De verdad que esa escaramuza está medio interesante. Ya la probé y voy a ver si hago un video. Ahora sí, vámonos con lo que nos compete. Tenemos test server y ya hay la info de lo nuevo. Quizás me vean así reírme un poco porque, bueno, esta es un arma de 1100 metros. Joder, 1100 metros. Yo no sé si ustedes vivieron la época de la Hydra y la Zenith. Antes funcionaba muy bien en Ligas Bajas. Bueno, la cuestión es que hicieron un hijo esas dos armas y ahora tenemos a esta arma. Va a ser una familia, una familia de anclaje ligero, mediano y anclaje pesado. Y de verdad que esto me ha dejado un poco pensativo. ¿Cuál es el futuro del juego? Tenemos tres mapas super camper y le podemos añadir castillo, que también se presta para campear, ¿sí? Castillo, Springfield, Canyon y Yamantau, que ha llegado en esta actualización. A mi parecer, el juego de distancia larga se va a volver muy competitivo y tenemos que acoplar nuestro hangar para esa nueva fase del juego. Es decir, los campers van a ser fuertes. Esta arma tiene un tiempo de recarga de 5 pinches segundos. Pinches segundos, o sea, es algo que me ha dejado sorprendido porque es un arma de mucha distancia. Yo creo que está mal balanceada, pero vamos a ver qué sucede porque esto es el test server, ¿sí? En el test server las cosas pueden ir cambiando. Al parecer está mal, pero déjame tu opinión de esto, ¿sí? Coloco el video, ok. Este video no es mío, para ser sincero. Lo saqué de Reddit, pero mira cómo está funcionando. Joder, son armas que te van a perseguir, ¿sí? Porque sí, también tienen algo de la arma dobladora, pero son tipo misiles, ¿sí? Es una vaina loca, pero se me parece mucho a la época de la Hydra, porque cuando yo utilizaba la Hydra, ojo, yo la utilicé con el espectre, con el Riffin antes. Y joder, tú lo que hacías era esto, te escondías, te ponías de ladito y la Hydra perseguía al enemigo. Pues prácticamente es eso, pero con mucho más daño, mucha más munición y pues obviamente que es una vaina loca, ¿sí? Ok, déjame tu opinión de esto, ¿qué piensas de un arma de este estilo? Creo que el juego le está dando mucha fuerza a los campers y, bueno, digamos que combate a muerte va a ser una locura cuando esto salga. Dominio va a ser una locura también. Y bueno, ofensiva de balizas es la que va a seguir allí como la mejor opción, a pesar de que, bueno, salen demasiados clanes y a veces es súper aburrido jugar ofensiva por la cantidad de clanes, ¿sí? Bueno, gente, yo espero que esto simplemente pues sea balanceado mejor, que estas armas no hagan tanto daño, pero que sean divertidas. Al parecer se ven divertidas, yo te soy sincero, pero tienen pinta de ser súper, súper castrosas. Más o menos como la smuta, que fue súper castrosa. Entonces son armas que probablemente sean hiper, hiper balanceadas. Hay otra arma que se parece a esta, que también es pesada y te persigue, pero tampoco hace mucho daño. Yo no sé por qué el juego saca armas muy similares a otras que ya existen. Y las otras que ya existen no hacen un carajo de daño. No sé por qué estas nuevas sí van a hacer más daño. Ah, no, ¿verdad que sí sé? Porque la gente las compre y las suba de nivel, ¿verdad? Porque yo ya tengo la Indra, ya tengo la Otya, pero se me olvidó el nombre realmente. La Otya que es pesada, que te persigue. De verdad que bueno, son cosas que pasan, gente. Sí, son, sí. Son armas nuevas. Al parecer mucha gente le gusta campear, etcétera, etcétera. Bueno, dejo el video hasta acá. Recuerda que este video no era mío, lo saqué de Reddit. Acá tengo otro pedacito, es decir, otro video para que ustedes lo aprecien, ¿sí? Y de verdad que pues es la misma vaina. Te quedas escondido atrás, te quedas ahí campeando. Se me olvidó el nombre. Tenía el nombre del arma pesada que hace lo mismo, pero se me olvidó totalmente. La que ya existe, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que viene en el test server. Déjame tus opiniones. Nos vemos en un próximo episodio, mi gente bonita. Se les quiere. Bye, bye.